Por la falta de precaución, el conductor de un vehículo cabalier que circulaba sobre calle Purcell de sur a norte, se pasó el semáforo en rojo y ocasionó un accidente contra un camión de la ruta 18 que circulaba sobre Presidente Cárdenas de Poniente Oriente. El percance se registró a la mañana de este domingo y fue reportado de inmediato al sistema estatal de emergencias. Al lugar se trasladaron paramédicos de Cruz Roja para brindar atención prehospitalaria a una mujer que viajaba en la unidad de transporte urbano, pero no esperó la ambulancia ya que decidió seguir su camino a bordo de un taxi, por lo que los paramédicos únicamente revisaron al conductor del vehículo. Marco Alberto de la Riva Valero, de 19 años, es quien conducía el vehículo cabalier y manifestó que las llantas derraparon y no pudo detener la marcha, por lo que fue embestido por el camión, el cual era conducido por Manuel Ángel Alvarado Lozano, de 38 años, mismo que no pudo evitar el percance. Elementos de tránsito municipal se trasladaron al lugar para tomar conocimiento del accidente, el cual dejó daños materiales considerables, por lo que fue turnado a la autoridad correspondiente de asuntos viales para que se deslinden responsabilidades, pues el chofer de la unidad de transporte exigió que se le pagara lo que le corresponde. RCG Noticias RCG Noticias RCG Noticias RCG Noticias